Por favor. Su mirada se detuvo en cada una de nosotras por un momento hasta que asintió la cabeza como si estuviera satisfecha y luego nos ordenó, por este lado, van a girar todo el cuerpo lentamente. Nos observó minuciosamente en silencio por unos minutos, luego la separó a tres muchachas y les dijo, usted. 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 Las tres van a dejar sus datos en secretaria para que les llamemos. En ese momento me acordé de las palabras de mi papá, las usan como producto de comercialización. A las cinco nos eligieron por nuestros perfiles y nuestros cabellos para exponernos como un producto comercial y atraer a los consumidores para la compra de las maquinarias, supimos que generalmente los clientes eran los menonitas, de la colonia Okinawa, descendientes de Croacia, Alemania, Yugoslavia y muy poco los empresarios bolivianos. En ese momento la licenciada nos recomendó. Mañana a las cinco se vienen con el pelo suelto, pantalón jeans azul y top blanco, cada día deben ponerse de acuerdo y vestir el mismo color de ropa. En ese momento, las cinco nos sentimos privilegiadas, porque fuimos aceptadas. La vanidad se sobrepuso a la realidad. Nos gustaba participar en eventos muy importantes auspiciados por personas adineradas, que las personas admiren nuestra belleza, vivíamos en una burbuja. Soñábamos que nuestro galán iba a estar a nuestros pies y hacer todo lo que nos podía satisfacer. También soñábamos con comodidades. Nos alejamos de la empresa caminando y luego nos pusimos de acuerdo para encontrarnos por la tarde en la plaza principal, 24 de septiembre, por el monumento del coronel Ignacio Guarnes para luego dirigirnos a las galerías en busca del mismo modelo de pantalón y de top. A mediodía mi madre me esperó muy impaciente, lista con el almuerzo y el refresco de, sumo, típico de Santa Cruz, en sus ojos reflejaba la curiosidad de saber cómo me fue en la entrevista y sin esperar nada me preguntó, ¿cómo te fue en la entrevista? Le comenté mi experiencia a medias, mintiendo, no le comenté sobre la humillación que tuvimos que pasar, estaba acostumbrada a engañar con mis palabras, todo perfecto, madre. Nos aceptaron a cinco muchachas en una empresa que realiza la importación de maquinarias para la agroindustria y empezamos a partir de mañana. Mi madre me miró a los ojos y agachó la cabeza, me di cuenta que me había leído los ojos, sabía que le ocultaba la verdad, triste me preguntó, ¿puedo visitarte en el trabajo? Sorprendida le respondí, madre voy a cumplir mis 17 años. Me tratas como a una niña. ¿Qué pueden decir mis jefes, los clientes y mis compañeras? ¿Has pensado en eso? Sus ojos se llenaron de lágrimas, respiro profundo y en voz baja me respondió, recuerda que tu padre dijo que solo trabajarás hasta fin de año. El próximo año debes continuar con tus estudios. Según pasen los días nos darás la razón. Hablaremos más adelante, ahora debo salir para hacer compras con mis compañeras. Por la tarde las cinco amigas nos encontramos y empezamos a visitar algunas galerías de ropa, nos divertimos midiéndonos todas las ropas y calzados que nos gustaba, a las 7 de la noche después de decidir nuestra compra aprovechamos para compartir unos helados mientras descansamos, después nos despedimos y retornamos a nuestros hogares. Durante el trayecto no pude evitar de ver desde la ventana de la movilidad a las parejas de enamorados, de inmediato me venía los buenos recuerdos de Peter, pero mi orgullo se sobrepuso a mis valores y en voz baja dije, lo pasado pisado, no tengo por qué preocuparme, con mi belleza tendré mejores pretendientes que se pondrán a mis pies, tengo mucho por delante. Comenzamos a trabajar, desde el primer día el gerente de ventas fue muy exigente, desde nuestro ingreso, debíamos estar media hora antes de empezar para que nos arreglen los últimos detalles, continuamente nos llamaba la atención indicando que debíamos ser amables, nunca debíamos dejar de sonreír, era muy importante estar impecables y atractivas con la vestimenta, no se exigía de comprometer a los clientes para que hagan su compra de algún vehículo o maquinaria, si no lo hacían se enfadaba y nos descontaba. Me di cuenta con el tiempo como nos explotaban además de exponer nuestra belleza como si fuéramos objetos, muchas veces terminábamos agotadas. Después de un par de meses comencé a arrepentirme por haber abandonado el colegio. Mis compañeras también se quejaban por la exigencia de los dueños de la empresa. Carla de 1.75 de estatura, trabajaba con nosotras para continuar sus estudios por las noches en la facultad de derecho. Rocio de 1.80 de estatura estaba comprometida con su novio que realizaba su especialidad en cirugía plástica, nos decía que aguantaba porque quería que su fiesta de matrimonio sea todo un sueño. Lluvia, media 1.75 de estatura, tenía una silueta bien trabajada, nos decía que le costó muchos años de dedicación, su sueño era conocer a un empresario o ganadero para casarse y tener todo lo que deseaba, no le gustaba hablar de hijos porque, no quería perder su figura. Karen, al igual que yo, pensaba que un día iba a ser famosa, decía que siempre tuvo de todo y no estaba acostumbrada a tener responsabilidades y fue la primera que abandonó la empresa. Por las tardes, después de cumplir las horas de trabajo asistíamos al gimnasio tres veces a la semana con el objetivo de mantenernos en forma. Llegaba a mi casa agotada, no colaboraba con los quehaceres, por las noches continuaba navegando en la computadora en busca de alguna novedad, imágenes, videos de pasarelas, todo lo que concernía a las mises. Mis padres nunca estuvieron de acuerdo con la rutina que había tomado, siempre me lo hacían saber. Llegué al extremo de alejarme de mi pequeña hermana Natalie poniendo de pretexto de que estaba muy cansada. Pasaron los meses, cumplí mis 17 años en el trabajo, recuerdo que a medio mis compañeras me acompañaron para compartir el almuerzo, tuvimos una conversación muy amena, de pronto lo vi a Peter con dos amigos por la misma acera, cuando ya estaban cerca, Peter me miró muy confundido, todas mis amigas se dieron cuenta y me preguntaron sorprendidas. Anabel, ¿lo conoces? ¿Cómo te mira? Peter y sus amigos pasaron cargados de sus mochilas, como siempre con libros en las manos, agaché la cabeza como si nunca lo hubiera visto y les dije. Se confundió con alguien, no lo conozco. Lluvia, entusiasmada comentó, son apuestos estudiantes de la universidad. Si supiera que van a tener un futuro lleno de éxito, me iría con uno de ellos. Peter y sus dos amigos se dieron la vuelta para vernos, me di cuenta de que la escucharon y me sonroje, pero ellos continuaron con su caminata sin dar importancia a los comentarios, solo movieron sus cabezas en forma negativa. Me sentí mal y me di cuenta de que aún sentía esa atracción por Peter, fue mi primer amor a primera vista, mi primer beso y abrazo, me hizo sentir segura en algún momento. Pero, me dominó la vanidad, conocí a otros jóvenes que intentaron cortejarme y mi mala actitud los hacía escapar, quería que hagan mis caprichos, nadie soportó mis exigencias y prefirieron alejarse. Aún así, estaba ciega, no aceptaba de que me había equivocado. Continuamos participando como azafatas en la expocruz y otros eventos, fue una experiencia sacrificada e interesante, conocimos personas muy importantes, autoridades, políticos, empresarios, ganaderos y más que todo admiradores de nuestra belleza, usamos calzados de taco alto y vestidos largos para impresionar a los visitantes del stand. Recuerdo mi última participación en la feria internacional, esa noche decidí alejarme de la empresa, ya había experimentado que se sentía ser una modelo, opté por dedicarme al gimnasio para llegar a ser una de las candidatas Miss Santa Cruz. No me despedí, después de recibir mi remuneración del último mes de trabajo, no retorne a la empresa, continuamente me llamaban mis amigas para que retorne al trabajo, pero estaba decida a lograr mi sueño. Al día siguiente por la mañana me quedé para descansar en la cama, tenía los pies y los riñones adoloridos por los calzados altos que usé durante una semana continua, después del almuerzo quedé dormida por varias horas, hasta que un ladrido de un perro de la calle me hizo despertar, abrí los ojos y miré hacia la venta, me di cuenta que la noche empezaba a caer, la temperatura se refrescó después de una tarde sofocante y en ese momento murmuré. Por fin se terminó la feria internacional. Ya no aguantaban mis pies, ni un día más. Pensativa me acerqué a la ventana que daba al patio, mis padres y Natalie descansaban en las hamacas, por un momento me di cuenta que me estaba alejando de mi familia por la adicción a mis programas de YouTube, pero pasó unos minutos, agarré mi celular y nuevamente comencé a navegar en YouTube buscando alguna novedad, de pronto encontré un anuncio que había sido difundido una semana atrás. Se trataba de unos cursos para candidatas a Mises con ofertas especiales de pasarela, modelaje, etiqueta, protocolo, oratoria y cultura general, era una oferta muy tentadora, además decía que las finalistas elegidas tendrían la oportunidad de participar en un evento de pasarela en bikini. Inconscientemente coloqué ambas manos sobre mi rostro, emocionada en voz baja dije, no puedo creer lo que estoy viendo. Es mi oportunidad. Esa noche, me miré de rato en rato en el espejo. Mi rostro, mi cabello, me bajaba de la cama para mirarme completa, cepillé mi cabello, observé mi silueta y satisfecha dije, estoy preparada. Me voy a presentar. Es mi oportunidad. Al día siguiente por la mañana mientras desayunábamos aproveché para conversar con mis padres para que se sientan tranquilos, papá, encontré otro trabajo, será por poco tiempo. Hasta fin de año y el próximo año continuaré con mis estudios. Mis padres, me miraron y empezaron a prestarme atención. Después de escucharme un poco más calmado mi padre aprovechó la oportunidad para decirme, nos alegra escuchar qué pienses de eso.